Hola, ¿Qué tal amigos de En Show? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora sesenta y nueve y como pueden ver, bueno, pues el día de hoy me acompaña nada más ni nada menos que Felipe Cruz, el Philip, ¿Cómo está mi Philip? Bien, mi George, muchas gracias. Vienes como angelito de blanco. Ah, no, pues es que pureza total. Pureza. Aunque la de abajo se te ve percudida. No, no, la playera. Ah. Ah. La de abajo. Ya, 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 no, pues sí, algo. Para qué, para qué te pasa. Media aprieta. Para qué te pasa a desmentir, ¿Verdad? Oiga, pues el día de hoy tenemos mucha información que les vamos a contar, este, y bastante, bastante interesante porque vamos a hablar, como a Philip le encanta que hablemos de ese tema, pues vamos a hablar de Gloria Trevi. ¿Otra vez? Hoy otra vez de Gloria Trevi. Mira, ¿Y ahora qué? ¿Sacó un nuevo disco o qué? No, pues creo que ya discos ni ese, ¿Verdad? ¿Cuál es la nueva? Pues no, lo que pasa que, este, ya ves que ahorita está más bien con lo de la gira y todo ese rollo, entonces, pues, está, está preparando el show. Y el último ni le funcionó, creo, ¿Verdad? El último show. No, el último disco. El, no, el último disco completo fue el de El Amor, y sí, le fue bien, ¿Cómo no? Sí, claro, sí, 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 bastante, bastante. Pero creo que vende más la talía y eso que ni hacen ni promoción ni nada. Ya ves que va sacando sus sencillos y que tienen veintitantos millones de views. Sí, no, le va bastante. Y que no sé qué tanto, ¿Verdad? Bastante. Pero son así como, como para pasar el rato. Y la gente se las sabe las de Talía. Sí, claro. La de, y si no me acuerdo, no paso. Pues es que. Y de la Trevi ya, ¿No? Pues mira, de la Trevi, el, este disco que te comento del amor, que, que es de interpretaciones de las canciones viejitas, la verdad es que le fue bastante bien, y como eran canciones ya conocidas también, pues eso le ayudó mucho, ¿No? Entonces. Pues no, no hay ninguna, pero bueno. Ah, como no, la de, eh, yo te amo como la, 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 yo. Esa fue el sencillo. La, la que cantaba Rafael. Ajá. Y Rocío Jurado, ¿No? La cantaban. Pues ya ves que ya la interpretó y le le salió muy bien. Cantaba las pequeñas cosas que, que hizo Amanda Miguel también, ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Ah, Amanda, pero prefiero con Amanda. Ah, bueno, pues. Pero bueno. Es cuestión de gusto, ¿No? Ya es gusto, ¿No? Exacto. Pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar de sus discos ya. Ah, ¿No? Este tema me queda claro. Pero vamos a hablar de la demanda que sigue interpuesta en contra de Pati Chapoy allá en McAllen. Ajá. En Texas. Sí. Este, y que es por la que está pidiendo Gloria Trevi. Ciento ochenta y tres millones de dólares. Millones de dólares. Sí. Que es, fíjate que esa cantidad es porque es lo que calculan, lo que calcularon que se que había ganado la televisora a lo largo de varios años, creo que de seis años o algo así, que estuvo hablando sobre el caso Trevi Andrade, ¿No? En publicidad, y es que si recordemos, pues, que hubo especiales como el ojo, el ojo del huracán con Aurora Valle, que la verdad le daban con todo y le metían, y le metían, y le metían. Bueno, los mismos especiales que pasaban en ventaneando, ¿No? Exacto. Que era una semana completa. Ajá. Que si la gloria por el infierno, que si la gloria no sé qué, que si bueno, todo este tipo de cosas. Y entonces, seguramente sí lograron ganar esos minerales, ¿No? Sí. Entonces por eso Gloria está pidiendo esa cantidad. Ahora, yo pensé, y sí, les debo de decir, yo pensé que, que esta demanda no avanzaba más, porque estaban como las cosas como muy muy niveladas, ¿No? Que tanto tenía posibilidades. Posibilidad de ganar Gloria como posibilidad de ganar Azteca, ¿No? Pero lo que ha salido últimamente, ya me da totalmente la 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 el lado hacia Gloria Trevi en cuanto a que pudiera ganar ella, ¿No? Pues es que la lleva muy ganada ya, de hecho. Mira, ella lo que está confiada, es que el juicio se está llevando, como tú decías, en Texas, que es, pues una corte que está muy alejada de donde puede meter las manos, eh, Televisa, no sé, que que lo ha hecho durante mucho tiempo. No es garantía, ¿Eh? Tampoco. Bueno, no, 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 definitivamente no, pero recordemos que, por ejemplo, cuando sacaron un especial de ventaneando y Patricia Chapoy dijo, este, cuando Televisa me demandó y me querían meter a la cárcel y todo, el quien era procurador de la república, en ese momento habló con el licenciado Salinas Pliego y le dijo, deja que Pati entre a la cárcel un día y la saco, ¿No? ¿Por qué había ese tipo de negociaciones? Porque obviamente el contacto estaba tan alto, ¿No? O sea, se podía negociar de esa manera. Por tracaleros todos. Si se podía negociar de esa manera. Beneficio de todos. Sí, si se podía negociar de esa manera, no era nada raro pensar que también metieron las manos para hacer que Gloria cayera. Ahora, no estamos diciendo que sea culpable, que sea inocente, que haya sido lo que sea, porque no somos ni abogados. Finalmente, la justicia ya hizo su trabajo, ellos fueron quienes determinaron cuál era la situación jurídica. La culpabilidad de cada quien. Sí, de cada uno. Entonces, aquí de lo que se trata es que Televisión Azteca sí ha metido las manos en muchas ocasiones para presionar y para hacer que ciertas cosas se jueguen a su favor. Y estando, Gloria, la confianza que tiene es que estando este juicio en Texas, pues ellos no, quizás no tengan tan amplio el dominio sobre la corte. La posibilidad de hacer un un manejo, un manejo raro en todo el juicio, ¿no? Así es. Y empezar a repartir dinero. Que repito, eso no es garantía que esté en Estados Unidos. Exacto. Sin embargo, sí creo que va adelantada a favor de de Gloria, porque, porque me llamó mucho la atención esa entrevista que dio Pati Chapoy a Mónica Garza. Así es. En donde hizo revelaciones importantes. Pero más que la entrevista misma, lo que me llamó mucho la atención fue que Pati Chapoy le dijera al oído y se escuchara todo a nivel nacional. Le dijo así, mira, pregúntame de Gloria Trevi. Así se lo dijo. Pregúntame de la Trevi. De la Trevi. Le dijo. Cuando, cuando sabemos que durante mucho tiempo Pati Chapoy lo que menos quiere es hablar de Gloria Trevi. Claro. Entonces, bueno, se escuchó a nivel nacional, la señora yo creo que se enteró minutos después y casi le da un infarto. Me imagino si nada más. No entiendo por qué le dejaron abiertos los micrófonos, ¿verdad? Pero todo se paga en la vida seguramente. Entonces, bueno, entró a la entrevista. Obviamente Mónica Garza tuvo que hacer la pregunta, bueno, hablando de un tema que se lleva mucho tiempo y no sé qué. ¿Cómo va el caso con Gloria Trevi? Y no sé qué. Y me llamó mucho la atención que Pati Chapoy dijera, pues no hemos llegado a un acuerdo porque ella no quiere, porque ya se le ofreció una cierta cantidad de dinero y no la quiso. Y porque además nosotros le dijimos que ese dinero que se le pagará, estábamos dispuestos a darlo siempre y cuando se depositara a una cuenta de una asociación que ayudara a las mujeres maltratadas. Y no quiso la señora. Enojada aparte de todo. A ver a quién se le ocurre que vas a hacer esa propuesta y te van a decir, está en todo su derecho, claro que la acepto. Por supuesto que no. No, pues mira, no, no la iba a aceptar Gloria de ninguna manera. No la acepta Gloria, ni tú, ni yo, nadie, nadie que le hagan esa propuesta la va a aceptar. Y no por tratarse de que el dinero se vaya a una causa, eso, eso no tiene que ver. Eso lo decide ella cuando lo tenga en su cuenta de banco, ella decide si se lo gasta, si lo regala, si lo tira, si nunca lo usa. Ahora, ella tiene una fundación, Gloria, que lleva el nombre de su hija, Nadalai. Esa fundación. Esa fundación tronó hace mucho tiempo. Ah, ¿sí ya no la tiene? No. Ah, mira. No, de hecho, dejó de hacer eventos hace ya varios años, este, incluso, todavía estando funcionando, hubo quien depositaba ayuda para, para la, las mujeres de la cárcel. Ajá. Y, y llegó el momento en el que la, la, la fundación ya no estaba dando, y ya incluso entras a su página de internet, ya no existe. Ya no está. Ah. No, 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 la fundación a Nadalai no. Pero bueno, con ese dinero a lo mejor se le puede ocurrir volver a hacer otra fundación. O simplemente no darle nada a nadie, finalmente no tendría ni por qué darle nada a nadie, ni esa obligación de nadie. Claro. Ella está alegando que, que, que le hicieron daño. Punto. A ella, a su esposo y a su hijo. Y a su hijo. ¿No? Que aquí es muy delicado el tema del niño, porque finalmente hasta el día de hoy sigue siendo menor de edad. Y cuando lo empezaron a meter en esta historia, pues era un chiquillo, ¿no? Sí, claro. Y lo que dice Gloria, ¿no? No lo podía llevar a ciertos colegios porque por ser hijo de quien era, pues lo sacaban. Y entonces batalla mucho y al niño, pues, según lo que cuenta Gloria, es que si le hacían bullying, ¿no? Los compañeritos. Y eso seguramente, ¿no? La presidiaria, tu mamá, la ex convicta, tu mamá, la no sé qué. Entonces, obviamente, pues sí, en un niño, definitivamente, pues, sí le genera ciertos conflictos emocionales, ¿no? No, y ahí también hay que considerar, porque no nos vamos a acertar, Hugo, tampoco, que sí, por lo que pasaba en, en tele, pasaban en televisión azteca, obviamente provocaba esos problemas, pero también por las porquerías que hizo el papá del niño, que Sergio Andrade, eso también no lo vamos a dejar de lado. Sí, ese es. Que a fin de cuentas, el gran malo o el gran villano de toda esta historia, a fin de cuentas, fue Sergio Andrade, ni siquiera Gloria, esa es la realidad. Pues sí. Gloria fue un instrumento, alguien que servía para, para atraer el interés de las chiquillas por querer ser como ella, ¿no? Sí, y aparte, digo, con, con los años, fueron saliendo las historias en donde se decía que Gloria reclutaba, ¿no? Pero ya conforme pasaron los años, se decía, no, pero Aline también reclutaba, pero este, Marlene también reclutaba, pero Mari también reclutaba, pero, y entonces eran todas, o sea, todas usando el nombre de Gloria. Sí, es que ya, ya estando adentro y, 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 estando tan manipuladas por este desgraciado, eh, ya ni siquiera era el hecho de, de, ¿quieres? No, no, no. Es, tienes que, es como, como las tratas de blancas, de hecho, era eso, una trata de blancas, ¿no? Eh, se llevan a las mujeres inocentes que a lo mejor buscaban un trabajo de, de, de sirvienta o de, o, 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 o lavando, o qué sé yo, o un trabajo común y corriente, y se las llevan a, a vender con los hombres, con los tipos. Sí, claro. Y no les preguntan si, si quieren o no quieren, si les gusta o no les gusta, si se sienten malos, se sienten bien. Mira, yo, yo, yo creo que hubo una, una combinación perfecta, que fue, obviamente, la, la malicia e inteligencia de, 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 de Sergio Andrade, la fama que poseía Gloria Trevi en ese momento, y la ignorancia, y la ambición de los padres. Cuando tú. Y el amor que tuvo Gloria, y todas las chamacas, todas absolutamente por Sergio, porque es un tipo que sabe enamorar, o sabía, no sé, ahorita ya como maneja su vida. No, pues yo creo que mejor aún, o sea, con los años van mejorando su técnica. No, pero está ya, ahorita ya, ahorita está peor, ya es un asco, de por sí era un asco, pero estaba tolerable. Sí, pero ahorita ya, ya, ya. Dicen que verbo mata carita. O sea, tú. O sí, tiene que echar mucho verbo. ¿Tú crees que no lo hace a la edad que tiene y a la fecha? Pues a lo mejor. Pero por supuesto que sí. Pero bueno, a lo que voy es que, eh, influyó todo eso, y, y lo hemos dicho muchas veces en los programas aquí. Finalmente, Gloria ha sido una víctima de toda la historia. Sí. ¿No? Que tuvo errores, que los cometió, obviamente también, pero, eh, finalmente la agarraron muy niñita, la manipularon como quisieron, hicieron de ella todo cuanto, cuanto quisieron. El amor te ciega, de por sí. Si uno está tarugo y luego enamorado, peor. Peor, ¿no? Entonces, eh, todo eso influyó. Pero afortunadamente ahorita para ella, bueno, ya desde el momento en que le ofrecen dinero, que le ofrecen tratar de negociar, es porque Televisión Azteca está viendo que las cosas van en contra de ellos. Mira, para que tú, para que tú pidas llegar a un acuerdo con alguien que te está demandando, es porque sabes que llevas las de perder. No hay de otra. Ahora, Gloria dice, todo se soluciona con una disculpa pública. Pero, pero la disculpa pública, ¿qué es lo que sugeriría? Yo, Pati Chapoy, me equivoqué y Gloria te ofrezco una disculpa. Y entonces, todos los especiales que sacaste, la investigación y todo, pues no sirvieron absolutamente para nada. ¿No? No, es que digo, la disculpa pública finalmente, eh, se puede dar hacia lo que ella quiere que se le disculpe, ¿no? Claro. Pero no quiere decir que todo el trabajo estuvo mal, porque también hubo trabajo bien hecho y también hubo una investigación importante. Pero. Que se, aquí el problema es que hubo cosas que las hicieron más grandes, cosas que, que extendieron, cosas que, que le agregaron mucho morbo, todo lo que tú quieras. Mira. Pero finalmente, también no hay quitarle, hay que quitarles mérito. Mira. También hicieron buena investigación. Como, como tú, y, y sorry, yo creo que tú lo entiendes muy bien ahora, ¿no? Tú sacas una investigación sobre Juan Gabriel. Tu investigación ahí está y ya la mostraste como medio de comunicación que eres, ya la diste a conocer. Hasta ahí, ¿no? Pero tú no puedes estar metiéndote más allá y defendiendo la parte jurídica y la parte legal, porque ni siquiera te corresponde. En el caso de ellos, ok. Volteate para allá, ya estás otra vez conmigo. En, en, en el caso, por ejemplo, de, de, de Gloria, ok, dieron a conocer una historia. Está bien, pero ya que estén duro y dale, duro y dale, y a ver las autoridades, y a ver qué van a hacer, y a ver cuándo la encierran, y a ver, o sea, empezaron a mover hilos que no les correspondían. Pero, ¿qué pasó cuando sucedió este asunto de lo de Carla Sousa? ¿Te acuerdas? Y, y qué dijo tu amigo Bisuño. Sí, que había sufrido Carla Sousa acoso sexual. Y Bisuño dijo, ah, es que no se vale. ¿Quién es Televisa para que, este, metan las manos como si fueran autoridades? Ellos no son autoridades. Pero te viste que así lo hizo. Bueno, pero es también tú, ¿a qué te vas? A este tipejo que habla cualquier estupidez, y que además se siente intelectual, se siente inteligente, se siente el mejor conductor, se siente el mejor comentarista, se siente, se siente tantas cosas, Lelo este, y por eso me lo descansaron también, por Lelo. Sí, por haber dicho que Laura allí era de las porquerías que les habían mandado de Televisa. Pero aparte, en el modo, nos traen, como si él fuera dueño de Televisión Azteca. Mira, cualquier empresa, y todos lo sabemos, cuando le dejas de funcionar, pum, una patada y adiós. Oye, sí, 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 terminaron, porque terminaron tal cual, y los tronaron tal cual, a personajes como Jacobo Sabludowsky. No, Talina Fernández ahora. Talina Fernández, Verónica Castro, Raúl Velasco mismo, que durante muchos años fue el rey Midas de la televisión mexicana e internacional, porque fue de los primeros programas que se fue a nivel internacional, y lo votaron, porque los votaron tal cual, de Televisa, cuando Televisa todavía era un emporio. Que no voten este tipejo Lelo. No, pues, sí. O sea, y la prueba está ahí, habló de Laura allí, y no porque Laura allí sea, no sé si tiene mucho poder o no, sí, 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 tiene algo ahí en televisión en este caso, no, no sé, lo que sí, que independientemente de que sea un personaje muy importante, o no tan importante, finalmente habló muy mal de una mujer. Claro. De una mujer que además está embarazada, sí, que en estos momentos es cuando menos la tienes que tocar, y una mujer trabajadora, porque también Laura allí es muy trabajadora, ¿no? Digo, su trabajo a mí no me gusta, pero sí. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Una cosa es que digas, a mí no me gusta el trabajo de esta señora, y otra que digas, es de la basura que nos trajeron de Televisa. No, no, no. Hablamos de basura, hablamos de basura. No, pues, no. Pues, empezamos por el mumbolita mágica. No, no me pases a bregar. Entonces, bueno, eh, se dio el gusto de hablar de eso, lo descansaron unos días. Cosa que también les voy a decir algo. Me hace pensar muy seriamente en que el emporio Pati Chapoy está tronando muy, 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 muy feo, y que debe estar ya en su etapa final, aunque sigan diciendo que no. Y les voy a decir por qué. Porque en otro momento Pati Chapoy lo hubiera defendido contra capa y espada. Sí. Y no dudo que lo hubiera hecho ahorita en este momento. Pero hubiera logrado que no lo hubieran sacado. En este momento no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Y eso es, es algo muy importante para Pati Chapoy. Pues sí, porque no tienes ya el poder que tenías hace algunos años como para apoyar y defender a tu talento, ¿no? Ahorita que Alberto Ciurana esté haciendo y deshaciendo cambios, movimientos, metiendo nuevos contenidos, pensando en meter contenido gay a la televisora, bueno, otro trancazo para Pati Chapoy. Porque quiere decir que entonces lo que ya diga la señora, a lo mejor es importante, pero ya no es lo último que se dice. ¿No? Pues es que está consciente del problema que tiene encima con lo de Gloria Trevi. Que qué tal que en la entrevista con Mónica Garza dijo, es que hay que ver el problemón, bueno, problemita, ¿no? O sea, primero lo dice problemón y ya le dice que es un problemita. Pero aparte, ellos, ventaneando en general, disfrutan cuando se trata de que van a demandar a otra persona. Pues sí, no. El caso de acá, de este lado. Pues sí, no decía. Que estuvieron fregui, fregui, con que no lo van a demandar, no lo van a, no lo van a. Ya ves que entrevistaban al abogado Post y le decía a Bisoño. Y van a actuar jurídicamente y lo van a demandar y van a, duro y dale, duro y dale. Y a mí no me han demandado que yo sepa hasta ahorita. Cosa que lo he dicho, no hay problema que me demanden. Pero ellos que ya tienen la demanda y que ahora hay que aflojar la lana y que, y lo peor de todo, que en cuanto aflojen la lana o pidan la disculpa pública, perdón, pero ahí que quemón se han dado, que quemón se han dado, porque ahí es aceptar que la regaron y que son culpables de lo que está diciendo Gloria Trevi. ¿No? Ahora, ese, ese, ese sería el primer paso mal dado. Falta que aparezca Juan Gabriel, pídanle a Dios que no aparezca, porque el día que aparezca, el peor trancazo que se pueden dar, ahí va a estar. Otro quemón para, 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 para Televisión Azteca y otro quemón para aventaneando. Pues sí, porque ni siquiera han dicho, cabe la posibilidad de que esté vivo, sino han asegurado que no está vivo. Exacto. Y, y lo dicen de verdad como si tuvieran las pruebas en la mano. Sí. Porque tienen un acta de defunción que la puede tener cualquier otra persona, como tú ya lo has explicado, ¿no? Exacto. Esa es su mayor prueba y hablar con el abogado, que el abogado siempre dice lo mismo, o sea, no, 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 no cambia su discurso, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué vaya a pasar en las próximas semanas, próximos meses, lo que sí les digo es que creo que ahorita el poder de Pati Chapoy está tambaleándose y obviamente debe ser también porque la empresa no debe estar nada contenta con todo lo que se hizo y la cantidad de dinero que, que, que van a tener que soltar. Porque pone que de los ciento ochenta millones de dólares, ¿cuánto te gusta que hayan negociado? ¿Cuánto le pueden bajar? Pues por lo menos le han hecho cien dólares, cien millones de dólares. Cien millones de dólares, que eso ¿cuánto dinero es? Bueno, imagínate. Y luego que no les pega el otro canal ese de Amazon y todo bueno. Entonces, bueno. Pero, mira, Gloria tiene mucha razón cuando, cuando dice, oigan, no les saldría más barato, en lugar de estar llevando este juicio por más años y estar paga y paga abogados, el dar una disculpa pública, pues es más sencillo. Pero sabe que no lo van a hacer. Exacto. Sabe que no lo van a hacer y aparte sabe que llevan las de perder. Porque si, si tienen la seguridad, lo, lo que están postergando, tratando de, de, de postergar, es que Pati Chapoy se presente en la corte, es lo que no quieren hacer. Y ella dice, yo voy y no tengo miedo. Pues ya lo hubiera hecho, pues si no tengo miedo, ¿para qué estoy alargando? El lugar de estar gastando. Alargando el juicio, ¿no? Pues ya lo hubieran dado por terminado, ¿sabes qué? Que la televisora quedó como, como, como el gran medio de comunicación que dio a conocer el caso, un caso verídico y en donde todo se comprobó, ya, se acaba el problema. Pero, ¿para qué lo alarga? Porque obviamente tienen miedo de que pierdan esta cantidad. Y del gran quemón que se van a dar. Pero bueno, pues que les vaya bien. Suerte para Gloria Trevi. Ahora sí. Ojalá que gane Gloria Trevi, me daría muchísimo gusto para que se les quite los habladores. Y para que vean que en esta vida, nadie, nadie es Dios, perdón. Aunque se sientan que están en el cielo, pues una cosa es que se sientan y otra que estén. Entonces, bueno, pues que gane quien tenga que ganar. Y mucho apoyo para Gloria Trevi, que le den su buen dinerito, vaya y se lo gasta alrededor del mundo. En donde quiere, como quiera. Y si lo quiere dar para apoyo a las mujeres, está bien. También. Y si no, también. También. No tiene por qué darle nada a nadie. Y de hecho, al hijo le tocarían treinta y tres millones de dólares. Fíjate. Ah, fíjate, no, pues ya se asegura. Treinta y tres, no. Sesenta. Fíjate. Sesenta millones de dólares. Ay, mira. Y al Armando ese también, ¿no? También. No, pues me ando. Ya con eso. Viendo como me ligo al Armando. Oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias, mi Filipe. Gracias, mi George. Y esto fue simplemente El Shock. Bye, bye. Saludos a Pati Chapoy y el grupo de Ventaneando. Bye, bye. Oye, ¿por qué si te gusta el Armando Gómez tú? No, Ventaneando me gusta más. No, a veces con los Gracias.